hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en la plataforma ya ustedes están viendo en pantalla que hoy día nos corresponde revisar el libro nuevo conductor profesional con el tema relacionado con el transporte para vehículos de pasajeros una normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial qué es lo que vamos a aprender hoy día acá aparece en este tema vamos a tratar cuál es el correcto uso de la vía pública para los vehículos de taxis qué velocidades máximas no deberemos sobrepasar y qué maniobras tendrán permitida a los conductores así como la documentación obligatoria que deberemos tener cada uno de nosotros que debemos tener con respecto al vehículo que estamos conduciendo también vamos a estudiar el uso de las luces para los conductores para clase a 1 relacionada con los taxis básicos si bien es cierto acá dice en la pantalla clase a 2 pero la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial va para todos los conductores postulantes a la licencia clase a en el libro del nuevo conductor ya estamos en la página 26 recuerde que la semana el día de ayer la semana pasada también terminamos de revisar el libro nuevo conductor y hoy día comenzamos esta semana abriendo nuevamente el libro ayer ya veíamos las definiciones básicas relacionadas con el artículo 2 de la terminología vial ley 18.290 vamos a comenzar la clase de hoy estimados a mí la bienvenida a todos los que se incorporan a las plataformas de práctica test de acuerdo al índice del contenido relacionado con el día de hoy vamos a estudiar la utilización de las vías la utilización en la circulación de rotondas la velocidad en su mínima en su máxima y en su clasificación recuerde que tienen clasificación en la velocidad nos relata el artículo 148 al 150 que no necesariamente tenemos que preocuparnos de la velocidad que aparece en la señal de tránsito reglamentaria de restricción sino que también debemos preocuparnos de las clasificaciones como por ejemplo la primera clasificación razonable y prudente la segunda la la que nos da tiempo al usuario y la tercera la velocidad excesiva cierto y la reducida es la que nos da tiempo al usuario esa es la segunda la distancia que debemos tener entre uno y otro vehículo de acuerdo a la seguridad las maniobras que estamos autorizados a realizar en la vía pública la detención y estacionamiento en su definición en su concepto y en su forma de utilización marcha atrás retroceso con los vehículos el derecho preferente de paso pistas de emergencia restricciones en las vías vehículos hechizos peatones documentación de los vehículos los pesos y dimensiones establecidos por ley de acuerdo al artículo 56 al 65 aproximado las luces y las señales señales sonoras y elementos obligatorios del vehículo así que vamos a comenzar con la utilización de las vías llame estimados amigos dice que las vías públicas se debe circular por la mitad derecha de la calzada con las siguientes excepciones lógico siempre nosotros debemos ubicarnos al costado derecho en la dirección del tránsito pero hay excepciones en las cuales me puedo cambiar de pista a la pista izquierda cuáles serían cuando adelanto otro vehículo cuando lo sobrepaso cuando circula en el mismo sentido cuando lo adelanto cuando me traspaso a la pista que viene en sentido contrario por supuesto con la autorización correspondiente de las demarcaciones ya que tengo que tener muy claro que adelantamiento es cuando traspaso el eje de la calzada cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible circular o seguir adelante porque existe algún obstáculo otra excepción para circular por la pista izquierda es en una vía urbana cuando la calzada es de un solo sentido cierto cuando tiene el mismo sentido el tránsito puede tener dos pistas en el mismo sentido tres pistas en el mismo sentido entonces puedo circular por la pista izquierda vamos a ver qué nos dice el libro nuevo conductor relacionado con las vías de doble sentido cuando se cruzan los vehículos no se debe pasar el eje de la calzada cierto porque tengo sentido de tránsito contrario aunque esté demarcado o no esté demarcado o no no puedo traspasar el eje de calzada cuando se cruzan los vehículos y debemos dejar la mayor distancia posible entre uno y otro si la calzada tiene dos o más pistas demarcadas en cada pista sólo puede circular una fila de vehículos aunque por su tamaño fuera posible la circulación de dos en paralelo siempre uno en una pista siempre va un vehículo el vehículo debe estar completamente dentro del espacio demarcado y sólo puede salir de él para cambiarse de pista si la calzada es de doble sentido y tiene tres pistas demarcadas doble sentido se quiere decir sentido de tránsito contrario se debe circular por la pista de la derecha excepto para adelantar a otro para mirar a la izquierda o cuando la pista esté señalizada para su utilización en el sentido que se marcha cuando esté pintada la calzada con la flecha indicada en cualquier caso los vehículos que circulen por debajo de la velocidad máxima deben hacerlo por su derecha a ver aquí que se entienda bien siempre nosotros debemos conducir bajo la velocidad máxima cierto siempre no podemos conducir más alto que la velocidad máxima ya acá hay que entender el contexto a qué se quiere referir que cuando no voy a la velocidad adecuada en el entorno de la vía debo hacerlo siempre por la derecha por ejemplo si voy en una autopista a 80 kilómetros por hora que autoriza 120 me voy por la pista derecha si la vía de dos sentidos está dividida en dos calzadas separadas por un espacio central los vehículos sólo pueden circular por la calzada de la derecha y en ningún caso del espacio de la separación los conductores deben respetar la señalización que designa la dirección que se debe seguir en una pista así como cuando se reserve las pistas para tránsito de alta o de baja velocidad importante cuando aparece esa importancia en el libro nuevo conductor es donde tengo que procurar grabar lo que dice porque puede ser una posible pregunta examen saludamos a juan valerio que está ya en el chat con nosotros en las vías públicas está prohibido entre otras cosas destinar las calzadas de las calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos otro punto importante está prohibido practicar cualquier juego o deporte se acuerda que antiguamente nosotros yo la verdad es que veo cuando éramos pequeños nosotros jugábamos al fútbol en las calles hoy día no sé si se ve lo mismo se podrá hacer pero de acuerdo al tránsito hay prohibiciones ejercer sin permiso el comercio ambulante en calzadas y vermas o el comercio estacionado depositar sin permiso escombros y otros materiales efectuar trabajos de mecánica que no sean de emergencia y lavar vehículos tampoco se puede en la vía pública circulación en rotondas en zonas de tránsito en rotación como plazas rotondas o monumentos se debe circular por la parte derecha dejando el centro a la izquierda excepto que la señalización indique lo contrario pero la mayoría es por la derecha de acuerdo a la circulación en rotonda aquí usted puede ver estas dos pistas del lado derecho mío las que estoy indicando ya deben circular por la derecha seguir el mouse ese es el contorno ya recuerde que cuando ingresamos a una rotonda no tenemos derecho preferente de paso no tenemos preferencia haya o no haya un ser paso porque cualquiera me podría decir sí profe pero ahí hay un ser paso sí eso es para ayuda pero si no tuviera el ser paso de la misma forma no tengo preferencia velocidad para poder entender la velocidad primero tengo que clasificarla cierto debo clasificarla en velocidad prudente razonable y prudente tal como dice acá debo clasificarla en reducida y debo clasificarla en excesiva para ello los voy a llevar a que me puedan acompañar a una diapositiva referente a las velocidades ahí podemos tener de acuerdo a los artículos 148 150 la ley de tránsito de acuerdo a la velocidad lo primero tengo que definir la velocidad como una distancia que va a recorrer un vehículo en una determinada unidad de tiempo cierto en nuestro país la velocidad se mide por kilómetros por hora tenemos tres tipos de clasificación de acuerdo a las velocidades la primera es la velocidad razonable y prudente es aquella que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo momento con el objetivo de evitar accidente se le explico esta velocidad no es numérica cualquiera podría decir cuál es una velocidad razonable y prudente algunos podrían decir una velocidad razonable y prudente son 60 kilómetros por hora y la verdad es que 60 kilómetros por hora no me dice que sea una velocidad razonable y prudente porque si vamos en la autopista 60 kilómetros por hora no voy a una velocidad razonable ni con prudencia porque la máxima me autoriza 120 ni tampoco iría en la zona urbana que el límite son 50 entonces la velocidad razonable prudente podríamos destacar que no es numérica sino que es la que se adecua a la misma pista calzada o circunstancia de normativa vial en el momento en el cual va conduciendo por ejemplo puede aparecer lluvia puede aparecer niebla puede aparecer el pavimento refaladizo entonces la velocidad tiene que tener tanta prudencia de acuerdo al momento que estoy pasando en la conducción es donde tengo que saber acelerar y saber disminuir lo que es la velocidad ya vamos a ir con algunos conceptos relacionados con la velocidad razonable y prudente recuerde que son tres reducida y excesiva nos queda pero la velocidad razonable prudente debemos verificar los aspectos generales por supuesto las condiciones del tránsito los riesgos y peligros presentes los aspectos particulares los aspectos particulares referente a cómo está el estado de la calzada el diseño tipo de construcción si tiene curva si tiene pendiente si tiene cima etcétera la visibilidad la proyección de sombra de árboles de acuerdo a si me deja una buena visión hacia adelante un reflejo solar un vehículo estacionado la conducción día noche condiciones atmosféricas etcétera de acuerdo al vehículo si tiene las condiciones mecánicas generales en buen estado también es lo que me conlleva a tomar la decisión de conducir una velocidad razonable y prudente y lo otro que una de las partes importantes cuando el conductor puede examinar sus condiciones físicas y psíquicas en las cuales se encuentra los conocimientos que tenga de la normativa del tránsito y que tenga por supuesto habilidad para conducir su vehículo después vendríamos con la velocidad reducida esta podría ser numérica porque me disminuye a la velocidad que voy esta permite que el conductor pueda reaccionar en un menor tiempo y espacio posible entonces de acuerdo a la ley debe ser usada esta velocidad cada vez que sea necesario cuando ingreso a un cruce o una calle o camino cuando me aproximo a una curva a una cuesta a una cumbre o cuando incluso hay un camino oscuro angosto sinuoso acá aparece los límites de velocidad y aquí ya vamos con una velocidad exacta estos límites no puedo superarlo de acuerdo a lo que nos habla la normativa vigente y lo que nos dice el libro del nuevo conductor profesional la zona urbana 50 kilómetros por hora para todos los vehículos ese es el límite de velocidad para todos los vehículos vamos a la zona rural 100 kilómetros por hora y 120 para los vehículos livianos la diferencia está en 100 cuando hay una pista de circulación por cada sentido y 120 cuando tengamos dos pistas de circulación en un mismo sentido el tránsito ya los 90 kilómetros por hora y los 100 kilómetros por hora son para vehículos pesados que pesen más de 3860 kilos ahí juegan los buses camiones minibuses que tengan más de 17 asientos transporte escolar y el único que puede conducir a 100 kilómetros por hora son los buses interurbanos en el momento de ir en una carretera o autopista velocidad excesiva que sería la número 3 esta es la que sobrepasa los máximos límites de velocidad permitidos señalado en artículo 150 qué significa esto que la velocidad excesiva no necesariamente va a ser un número de velocidad muy alto como por ejemplo 180 kilómetros por hora es una velocidad excesiva si bien es cierto una velocidad excesiva pero también 40 kilómetros por hora según el lugar donde se conduzca también puede ser una velocidad excesiva por ejemplo en los establecimientos educacionales el límite de velocidad para los conductores en la salida y entrada de los alumnos a los establecimientos son 30 kilómetros por hora ese es el límite si nosotros circulamos a 40 kilómetros por hora en ese lugar lo más probable que podamos tener alguna anomalía con algún joven algún niño o que me cursen una infracción de tránsito pero también se llama velocidad excesiva porque estoy conduciendo sobre los límites permitidos en ese lugar eso es lo que quiere decir excesiva ya vamos a ir entonces ahora a volvernos al libro nuevo conductor ya para que vamos avanzando en conjunto de acuerdo a lo que nos dice la normativa cierto todo esto ya lo vimos circulación rotonda velocidad ahí estamos en la página 28 que nos dice el libro nuevo conductor de la colaset que dice no se pueden conducir los vehículos a una velocidad mayor de la razonable y prudente se acuerda la definición de razonable y prudente la que permite al conductor mantener el control físico del vehículo con el objetivo de no ocasionar accidente debiendo adaptarse esta a las condiciones que existen en el momento lluvia recuerden pavimento resbaladizo etcétera hay que tener en cuenta las limitaciones de velocidad las condiciones meteorológicas o ambientales los factores que afectan al conductor las circunstancias de la vía o del tránsito circulando a esta velocidad a la razonable y prudente se puede controlar el vehículo ante cualquier imprevisto que se pueda presentar ahí está lo mismo que hemos visto relacionado con la velocidad ojo con esto que estoy antiguo ahora son 50 eso es antes del 2018 zona de escuela en la zona de escuela en horarios de entrada y de salida de los alumnos no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora si un vehículo de transporte escolar estás está detenido en los lugares autorizados con los intermitentes accionados el resto de los vehículos que se aproximen deben reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario para continuar con la debida precaución vamos con la plataforma ahí están los límites de velocidad que fueron cambiados en la ley de reducción que entró en vigencia el 4 de agosto del año 2018 50 kilómetros por hora para todos los conductores de la zona urbana urbana vamos inmediatamente mostrar un videíto de acuerdo a la velocidad es un videíto un poquito complejo velocidad velocidad es cuando cambian los 60 kilómetros por hora cambia a 50 kilómetros por hora entonces se hace un impacto nuevo se invita a la gente que ha perdido un ser querido para que puedan hacer esta campaña de velocidad con ACETMER 10 años han muerto más de 4000 personas por conductores que manejan a exceso de velocidad se ha derramado demasiada sangre es por esto que invitamos a familiares de víctimas de atropello a que hicieran un pacto con todo chile un pacto de sangre donde nosotros creamos con nuestra sangre señales de tránsito de la nueva ley de velocidad urbana y que ustedes respetan el límite de velocidad y así dejamos de derramarla un pacto muy difícil para nosotros que tenemos que volver a vivir el duelo pero muy fácil de cumplir para ustedes chile lo hacemos todos con ACET gobierno de chile bueno ahí teníamos en el vídeo estimados amigos a familiares de los lamentablemente fallecidos por atropello en la vía pública ya más adelante vamos a mostrar más antecedentes referente a esto es donde la normativa vigente realiza la ley de reducción de velocidad que entra en vigencia el año 2018 el día 4 de agosto así que para que se grave eso para eso ese vídeo para que se grave que se cambió la normativa y hoy día son todos los vehículos en la zona urbana 50 kilómetros por hora ya seguimos zona de escuela ya sabemos que son 30 kilómetros por hora ahí lo dice la normativa vamos ahora a la distancia entre vehículo y vehículo siempre es bueno no ir pegado al vehículo que me antecede aquí dice que nosotros como conductores debemos mantener con el vehículo que circula adelante una distancia razonable y prudente que nos permita detener nuestro vehículo ante cualquier emergencia tenemos que tener en cuenta las circunstancias de cada momento ya sea la velocidad las condiciones de adherencia que tienen nuestros neumáticos cómo se encuentran nuestros neumáticos el frenado cómo están los frenos etc todo lo relacionado con el tren delantero además cuando un vehículo circula detrás de otro y tenga la obligación de circular por la derecha debe mantener una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo sin peligro así como se ve en la imagen manténgase a la derecha cuando se cruce con otro vehículo y adelante por la izquierda lógico se adelanta por la izquierda no se puede adelantar por la derecha hay muchos que ayer lo veíamos y me comentaban y me decían si se puede adelantar por la derecha en las autopistas pero podíamos explicar ese concepto que cuando usted va en una autopista no se llama adelantamiento se llama sobrepaso porque no traspasa eje de calzada esto es un eje de calzada el que está acá el que separa los tránsitos todo lo que separe tránsito ya sea demarcado o imaginario se va a llamar eje de calzada maniobras ya las maniobras con el brazo cierto viraje a la izquierda brazo extendido izquierdo viraje a la derecha brazo hacia arriba en ángulo recto viraje disminución de velocidad o de tensión brazo hacia abajo cuando el conductor quiera cambiar de pista debe señalizar mediante los dispositivos luminosos del vehículo ya sea con el brazo o con suficiente anticipación es muy importante dar aviso hable el artículo 138 en adelante que el viraje es o el cambio de pista es un cambio de dirección que realiza el conductor de un vehículo ya que va a ir a la derecha o a la izquierda pero tiene que saber informar de acuerdo a sus intermitentes o señalizadores recuerde que señalizar o informar no da derecho a tener la preferencia es solamente una información la preferencia la tiene siempre el que va por la misma pista no el que se cambia solo puede efectuar la maniobra si no obstaculiza la circulación en la pista por la que pretende circular adelantamiento estos términos son muy importantes lo que hablábamos hace muy poco referente a cuando uno adelanta cuando uno sobrepasa según la normativa de tránsito que aparece en el artículo 124 el 127 adelantamiento es cuando un vehículo se sitúa delante de otro que circulaba adelante ocupando el lado izquierdo del eje de la calzada para realizar la maniobra o sea tal como está acá este viene siendo un eje de calzada porque separa los sentidos de tránsito contrario como dice acá línea imaginaria o pintada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto por lo tanto cuando el conductor en este caso el del verde color verde traspasa el eje de la calzada y se sitúa delante del otro vehículo eso se va a llamar adelantar o adelantamiento pero cada vez que el conductor quiera hacer la misma maniobra pero no traspase un eje de calzada esto no es un eje de calzada es muy similar al dibujo se da cuenta pero esto no es eje de calzada porque estas dos pistas van en el mismo sentido entonces si se cambia lo único que va a hacer va a sobrepasar al otro vehículo porque no traspasa eje de calzada aquí lo está diciendo el dibujo sin traspasar eje de calzada el eje de la calzada en este dibujo vendría siendo esta línea recta continua ese vendría siendo el eje de calzada porque separa los sentidos de tránsito por supuesto que no lo puedo pasar porque es continua cuando es descontinua la segmentación esa sí la puedo traspasar importante dice si la calzada es de doble sentido no se puede circular por el lado izquierdo del eje de la vía para adelantar y si es el sentido contrario no está claramente visible no se dispone de espacio suficiente hacia adelante para que la maniobra se pueda hacer con seguridad sin obstaculizar a los que circulan en sentido contrario está prohibido adelantar en qué lugares cuando la señalización o demarcación lo prohíba ¿cierto? veámoslo 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 cuando la señalización o demarcación lo prohíban ¿cierto? 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 prohibido adelantar eso ahí tenemos un prohibido adelantar cuando la demarcación sea continua o cuando aparezca esta señalización no puedo adelantar otro ¿cuál es la diferencia entre adelantar y sobrepasar? esa va a ser la diferencia ¿se cruza o no se cruza el eje de calzada? normas que regulan los adelantamientos vamos a la plataforma cuando se atraviese un puente o viaducto túnel o cruce ferrocarril está prohibido adelantar o cuando se acerca cualquiera de estos lugares desde una distancia de 200 metros ¿qué lugares? cima curva cuesta pendiente etcétera en los pasos peatonales y cruces excepto que se encuentren regulados ojo ayer vimos la definición de cruce regulado ¿cierto? cruce regulado es donde existe carabineros dirigiendo el tránsito o semáforo funcionando normalmente no cuando están en intermitencia pero aquí hay que tener una claridad tremenda dice se prohíbe adelantar en los pasos peatonales y cruces ahí no puedo adelantar excepto que se encuentren regulados ¿quién se encuentra regulado? los cruces ¿cierto? que el cruce se encuentre regulado ¿por qué? por semáforo o por carabinero si se dan cuenta es muy peligroso adelantar en un cruce muy peligroso imagínense en un pared que el otro conductor tenga pared y que yo adelante lo más probable es que no me vea porque estoy adelantando imagínense que haya un bus antes del cruce y adelanto al bus me puedo encontrar con la sorpresa de un peatón que pase delante del bus o un vehículo que haya iniciado su marcha porque no ve quien viene detrás del bus entonces ahí puede haber lamentablemente un siniestro de tránsito por eso acá está diciendo que en los cruces regulados hay una excepción se puede adelantar en un cruce regulado porque da la seguridad de que el otro vehículo tiene rojo y me vea o no no puede pasar pero no así cuando no hay cruce regulado no me ve y puede creer tener la preferencia obligaciones del vehículo que adelanta cuando usted vaya a adelantar o sobrepasar a otro debe hacerlo por la izquierda y a una distancia suficiente para que la seguridad esté garantizada esta distancia depende de la circunstancia específica del momento ya sea velocidad tipos de vehículo condiciones de la vía etcétera cierto aquí viene una de las más importantes velocidad cierto vamos a revisar la velocidad en las siguientes situaciones y o lugares se debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de accidentes en zonas densamente pobladas cuando la visibilidad esté reducida por mal tiempo o escasa iluminación al aproximarse o ingresar a una curva al aproximarse a la cima de una cuesta al conducir por un camino angosto o sinuoso cuando exista riesgo de quedar cegado por cambios de iluminación o cruzarse con otro vehículo en una carretera estrecha cuando el pavimento esté resbaladizo cuando se acerque a un vehículo de locomoción colectiva o de transporte de escolares que se haya detenido para tomar o dejar pasajeros en este último caso usted debe detenerse si es necesario cuando se aproxime a niños que están en la calzada o cerca de ella y en especial cuando se acerque a plazas juegos infantiles etcétera usted debe reducir su velocidad a no más de 30 kilómetros por hora cuando circule por las afueras de un colegio durante las horas de entrada y salida de clases cuando se acerque a animales que caminan por la carretera o camino al pasar por un lugar en el que se estén llevando a cabo trabajos en la vía al pasar por un lugar en el que se haya producido un accidente suponga que conduce en condiciones de densa niebla y con una visibilidad de 50 metros y en un pavimento seco si va a 70 kilómetros por hora la distancia para poder detenerse es de 45 metros la conducción a la defensiva significa que usted conduce con precaución se muestra con desconfianza mantiene una buena distancia de seguridad planifica con tiempo frena a tiempo mira primero y conduce después ya estimados amigos ahí teníamos un videito que nos hablaba netamente de tomar las mejores decisiones de acuerdo a la velocidad entonces decíamos que también tiene obligaciones el vehículo que adelanta cierto ya que tiene que tener clara la velocidad los tipos de vehículos condiciones de la vía etcétera y aquí es donde viene la parte que nos explica el libro nuevo conductor que se puede sobrepasar por la derecha pero mire la palabra sobrepasar no es adelantar se puede sobrepasar por la derecha sí cuando hay direcciones de tránsito en el mismo sentido por la derecha cuando la maniobra se realiza con seguridad y siempre sin salirse de la calzada en los siguientes casos uno cuando el vehículo que sobrepasa vaya a realizar o esté realizando un viraje a la izquierda ahí lo puede pasar por la derecha en las vías urbanas cuando existen tres o más pistas en el mismo sentido del tránsito como por ejemplo en las autopistas ¿lo puede pasar por la derecha? sí lo puede pasar por la derecha cuando todos los vehículos van en el mismo sentido del tránsito porque eso va a ser sobrepasar no tiene nada que ver con adelantamiento a las bicicletas se les puede adelantar por la derecha cuando haya vía exclusiva de locomoción colectiva la bicicleta debe ir por la izquierda de la calzada en cuyo caso pueda adelantar por la derecha guardando la distancia obligatoria de 1,5 metros recuerden algo importante para el uso de las bicicletas en la vía es importante saber que por la mano derecha deben circular los ciclistas cuando no haya ciclovía porque cuando hay ciclovía hay que ocupar la ciclovía pero cuando no haya ciclovía su ubicación debe ser costado derecho en la dirección del tránsito otra cosa aparte del costado derecho en la dirección del tránsito en caso de que haya pistas exclusivas de locomoción colectiva ya no va a poder circular por la derecha en la dirección del tránsito entonces va a hacerlo por la izquierda en la dirección del tránsito pero siempre y cuando haya bandejón central si no hay bandejón central no está autorizado porque es muy riesgoso conducir por la mano izquierda ya que se va a encontrar con vehículos que vienen en contra ya así que esa es una legalidad y normativa de la vía para los conductores de bicicletas la distancia mínima para los ciclistas ahí está el dibujo que siempre nos habla una recreación ¿no? ¿no? ya seguimos obligaciones del vehículo adelantado sabían ustedes que también tenemos obligaciones cuando nos adelantan esto aparece en la normativa vigente referente a los artículos 124 al 127 dice que cuando los vehículos nos adelantan nosotros nos sobrepasan tenemos que hacer todo lo necesario ayudar al vehículo que nos está adelantando dejándole un espacio para que se pueda posicionar con seguridad porque si lamentablemente él tiene un siniestro de tránsito nos va a perjudicar a nosotros ¿qué nos dice el libro Nuevo Conductor? el conductor del vehículo que es adelantado sobrepasado debe ceder el paso en favor del que lo adelanta o sobrepasa y no deberá aumentar la velocidad hasta que éste termine la maniobra condición bajo la cual las bicicletas las motocicletas las motonetas pueden sobrepasar otros vehículos en la misma pista los conductores los conductores de la motocicleta o bicicleta pueden sobrepasar por la misma pista otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención solo para eso ¿ya? porque ayer le estaba mostrando yo de acuerdo a los dibujos y las demarcaciones viales que ayer veíamos señal y demarcaciones viales las demarcaciones viales hay una que se llama línea de detención adelantada ¿se acuerdan? por aquí debe estar línea de detención adelantada cuando hay una línea de detención adelantada esto es para que se posicionen las bicicletas y las motocicletas delante de los vehículos cuando haya cruces regulados cuando haya semáforo ¿para qué? para que cuando dé el verde salgan sin ningún problema antes que los vehículos y no tengan siniestros de tránsito pero ojo hay muchos conductores de motocicletas que se le ha pasado la mano ¿ya? y creen que es normal pasar por entremedio de los vehículos y solamente pueden pasar por entremedio de los vehículos en estas circunstancias cuando tengan una línea de detención adelantada y los vehículos estén detenidos ¿ya? no es que en cualquier momento pueden hacerlo solamente en el caso que haya esta línea de detención adelantada tal como dice acá por eso dice mire vamos a leer de nuevo ahora lo van a entender mejor los conductores de bicicleta motocicleta y motonetas pueden sobrepasar por la misma pista de otros vehículos o por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o las líneas de detención adelantada según corresponda solo para eso esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias mire lo que dicen acá siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos no cuando estén en movimiento cuando estén en movimiento los motociclistas y ciclistas no pueden pasar por entremedio de los vehículos vamos con el viraje cuando nosotros nos vamos al viraje podemos entender fácilmente que esto aparece en la normativa y hay condiciones para efectuar el viraje aparece en el artículo 138 al 142 y aparece en el libro nuevo conductor que lo vamos a ver acá en qué página ahí está página 31 terminando la página 31 lo primero que nos dice acá es una grabación que tenemos que tener toda maniobra de viraje debe advertirse con anticipación mínima de 30 metros cierto nos relata el artículo 138 en adelante viraje tenemos que saber también la definición de esta dice que es la maniobra que efectúa un conductor para cambiar la dirección de su vehículo a la derecha o a la izquierda o en sentido contrario eso significa viraje ya entonces dice cuando un vehículo pretende virar carece de preferencia y debe respetar el derecho preferente que tengan otros vehículos y los peatones en los pasos destinados para ello estén o no demarcados cierto entonces aquí tengo que tener claridad cada vez que efectúo un viraje no tengo preferencia debo dar la preferencia a los demás pero ojo porque hay algunos semáforos hoy en día que son más de tres tiempos y cuando el conductor va a efectuar un viraje tiene verde el conductor va a efectuar un viraje a la derecha a veces le da rojo a los peatones no sé si se han dado cuenta en ese caso hay una excepción pero si le aparece esta pregunta usted tiene que decir que cada conductor que efectúa un viraje pierde la preferencia viraje a la derecha dice el viraje a la derecha se inicia desde el lado derecho lo más posible del borde de la calzada o de la cuneta aquí tenemos un ejemplo ejemplo de este bus que va a virar a la derecha ojo que también los buses hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente tienen que ocupar la pista lateral para poder girar o virar en un buen ángulo esto es lo que aparece acá se dan cuenta ahí tenemos un viraje de un bus con un ángulo extremo dice si se trata de un vehículo de carga que arrastra un remolque o semirremolque lógico que va a ser más largo va a necesitar más espacio para virar por lo que no rige la norma anterior no rige pegarse al borde de la calzada o a la cuneta normalmente se debe abrir hacia la izquierda para no invadir la acera con algunas de las ruedas girando después a la derecha los demás vehículos deben esperar a que este vehículo termine la maniobra si es necesario abrirse a la izquierda para hacer algún giro a la derecha se debe tener especial precaución con los vehículos que van a intentar sobrepasar de igual forma por la derecha acá está el ejemplo este vehículo se tuvo que abrir hacia la izquierda no va a faltar el vehículo que viene atrás como este que se quiera meter por aquí y no va a poder se va a encontrar con un siniestro de tránsito viraje a la izquierda en caso hay tres posibilidades en este caso vía de doble sentido hacia otra vía de doble sentido las dos tienen doble sentido en tránsito las dos tienen eje de calzada entonces el conductor debe llegar a la intersección de la vía y virar a la izquierda dice el vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la calzada lado derecho este es el eje que está al medio entonces se sitúa al lado derecho porque si se sitúa al lado izquierdo va a quedar contra el tránsito se sitúa al lado derecho del eje o de la línea central después que pasa la intersección debe entrar a la otra vía por el lado derecho de la otra vía del eje esta vía de doble sentido hacia otra vía de un solo sentido entonces dice el vehículo se aproxima al lado derecho del eje si antes de virar o de la línea central y entra en la otra vía por la misma pista que se le aproxima más al viraje que es la pista izquierda si fuera de doble sentido tránsito sería acá sobre el eje y la última vía de un sentido hacia una de doble sentido claro aquí el vehículo se debe posicionar en la pista izquierda para después de pasar la intersección efectuar el viraje a la izquierda prohibido viraje en U donde la señalización lo prohíbe en las intersecciones de calle o camino a menos de 200 metros de las curvas cimas gradientes cruces ferroviarios puentes viaductos túneles entonces ojo con esto porque aparece una pregunta muy capciosa donde dice usted podrá efectuar un viraje nube a 300 metros de una curva entonces uno dice no pues no puede y lógico que sí porque aquí dice 200 ya atención con eso hasta aquí hasta el viraje vamos a quedar ahora porque vamos a ir a algunas preguntitas ya mañana perdón la próxima semana comenzamos desde la página 34 con la detención y estacionamiento vamos con algunas preguntitas que nos tiene preparada la plataforma para hoy de acuerdo a la normativa a la normativa vigente cierto normativa vigente ahí estamos ya estimados amigos vamos de forma rápida porque nos queda muy pero muy poco tiempo dice número 1 usted va circulando por la pista derecha de una carretera de doble calzada muy transitada una señal le indica que a 800 metros su pista se encuentra cerrada ¿qué debería hacer usted? A continuar hasta llegar a la obstrucción y luego se cambia hacia la pista izquierda B señalizar a la izquierda y desplazarse hacia la pista de su izquierda tan pronto puede hacerlo en forma segura C señalizar a la izquierda luego detenerse y esperar a que alguien le dé la pasada D encender sus luces de advertencia de peligro y desplazarse hacia la pista de su izquierda uy 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 recuerde que estamos en las profesionales a ver cuál sería la respuesta correcta por interno tengo varias respuestas referente a esta pregunta tengo la letra A me dicen tengo la letra B y tengo la letra D o sea no se han decidido o sea está bien compleja esta respuesta a ver vamos al chat a ver qué nos dicen dice que hay una señal que me indica que a 800 metros su pista se encuentra cerrada qué debería hacer usted continuar hasta llegar a la obstrucción y luego se cambia de pista a la izquierda esa es la que más la que más optan ustedes por alternativa así que vamos a ver si está correcta está incorrecta porque debo señalizar a la izquierda y desplazarnos hacia la pista de la izquierda tan pronto puede hacerlo en forma segura tan pronto puede hacerlo en forma segura ¿ya? vamos con la número 2 usted está conduciendo de noche y es encandilado por las luces delanteras de un vehículo que se aproxima en esta circunstancia ¿qué hace usted? baja la visera que tiene su vehículo para protegerlo el sol reduce la velocidad o se detiene cierra sus ojos o hace palpadear sus luces a ver dice está conduciendo de noche y es encandilado por las luces delanteras del vehículo que se aproxima en contra ¿qué hace usted en esta circunstancia? baja la visera de su vehículo para protegerse del sol reduce la velocidad o se detiene cierra los ojos hace palpadear sus luces a ver a ver ¿qué hace usted? por interno me dice letra B letra B letra B Juan también en el chat nos dice letra B reduzco la velocidad y si es necesario me detengo lógico muy bien vamos con la número 3 un conductor va por una calle de doble sentido de tránsito ¿dónde se ubica para virar a? al centro de la pista donde va transitando a la izquierda de la línea del centro de la calzada a la derecha de la línea del centro de la calzada ¿cuál será la correcta? a ver vamos a ver va a virar a la izquierda en una vía de doble tránsito ¿dónde se posiciona antes de virar? letra A al centro de la pista a la izquierda de la línea del centro a la derecha de la línea del centro vamos a responder lo que nos indican en el chat y nos indican por interno letra C correcto a la derecha esta es la línea del eje de la calzada por lo tanto a la derecha siempre está número 4 ¿qué debería ser el conductor del auto que está girando e indicando e indicado con la flecha roja? ¿qué debería ser? señar hacer señales con la mano a los peatones que están esperando para cruzar esperar a que pase el peatón que va por la calzada decirle al peatón que no debería haber cruzado D pasar rápidamente por detrás del peatón que va cruzando la calzada a ver por interno nos dicen letra B esperar a que pase el peatón que va por la calzada eso nos dicen por interno vamos a revisar correcta la respuesta vamos con la número 5 usted desea adelantar ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? letra A usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar B el camión está obligado a reducir la velocidad C el auto que viene en sentido contrario tiene la obligación de correrse a la verma para aumentar la seguridad D el camión tiene la obligación de correrse hacia la verma para dejarle a usted más espacio ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? a ver ¿cuáles creen ustedes? uno dice usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar por eso se inclinan por la letra A en el chat y también se inclinan por usuarios internos correcta vamos a la número 6 ¿qué dice la número 6? usted está próximo a descender por una pendiente muy pronunciada tal como nos muestra la pantalla ¿qué debería hacer para controlar la velocidad de su vehículo? letra A solucionar seleccionar un cambio bajo y evitar usar los frenos seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente C seleccionar un cambio alto y usar los frenos firmemente D seleccionar un cambio alto y usar los frenos cuidadosamente a ver a ver ¿qué es lo que hacemos acá? por interno me dice letra A que debo seleccionar un cambio bajo y evitar usar los frenos hay otro que me dice que también debo usar un cambio bajo pero debo usar los frenos cuidadosamente por el chat me dice letra B seleccionar los frenos seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente a ver vamos a vamos a lo que nos dice el chat correcta la respuesta bien Juan Valerio vamos con la número siete usted está virando hacia la derecha en un camino resbaladizo y las ruedas traseras de su vehículo refaran hacia la izquierda refaran hacia la izquierda las ruedas traseras ¿qué debería hacer usted girar hacia la derecha B guiar cuidadosamente hacia la izquierda C usar el embriague y frenar firmemente D frenar firmemente y no girar el volante ay 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 a ver por acá me dicen girar cuidadosamente hacia la izquierda vamos a ver ¿qué nos dice correcto siempre debo girar el volante hacia el mismo lugar donde se me va la parte trasera la cola en este caso la la parte de atrás número 8 qué es lo que debe hacer antes o en un cruce especialmente si usted quiere virar a la derecha al encontrarse con un ciclista a adelantarlo b tocar la bocina para advertir su presencia y así evitar un accidente c no adelantarlo y esperar que éste haya cruzado la intersección además no se confíe si un ciclista no señaliza que va a virar cuando vaya tras uno de ellos esté especialmente atento antes de los cruces a ver a ver cuál será la correcta qué es lo que debe hacer antes o en un cruce especialmente si usted quiere virar a la derecha al encontrarse con un ciclista no adelantarlo y esperar a que éste haya cruzado la intersección cierto eso es lo que nos dicen casi todos en el chat y por interno y es la correcta vamos con la número nueve el uso adecuado de los ralentizadores y el freno de servicio hace que disminuya la posibilidad de tijera en los vehículos con remolque y evita el desplazamiento excesivo de la carga esto será verdadero o será falso a ver que nos dice será verdadero o será falso verdadero nos dicen también por interno verdadero y es verdadero vamos con la número diez viajando de noche usted es encandilado por las luces de un vehículo que viene en sentido contrario que debería hacer poner las luces altas ya lo vimos parece bajar el visor de protección solar bajar la velocidad y eventualmente detenerse o poner su mano sobre sus ojos ahí en el vídeo poner la mano sobre los ojos se da cuenta pero todos ustedes nos dicen que la C que debemos bajar la velocidad y eventualmente detenerlo número once cuando usaría usted la luz de advertencia de peligro de su vehículo letra a cuando esté retrocediendo en una calle de poco tránsito cuando esté en pana y obstaculizando el tránsito cuando esté siendo remolcado letra D cuando esté en pana moviéndose lentamente tienen todas sentido pero hay una solo la correcta en todas sentido pero uno solo tiene la correcta me dicen cuando esté siendo remolcado otro me dice cuando esté retrocediendo otro me dice cuando esté en pana y obstaculizando el tránsito vamos con la letra B que se inclina el chat y los demás lógico porque no se puede cuando esté retrocediendo me preguntan porque el retroceso no está autorizado en nuestro país a menos que salga un estacionamiento de un domicilio particular deje libre acceso o un carabinero en un paso peatonal le obligue a retroceder cuando esté siendo remolcado no porque no se puede ser remolcado no puede ir con las luces encendidas recuerde que cada vehículo que está en movimiento no puede ir con luces encendidas de intermitencia vamos con la número 12 cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño usted manténgase lo más cerca de él manténgase suficientemente detrás de él y tenga presente que es más riesgoso adelantar este vehículo este tipo de vehículos se realice cambios de luces para que el conductor del camión se percate de la intención de adelantarlo a ver qué dice usted en el chat nos responden que la letra B mantenernos suficientemente detrás de él tener presente el riesgo de adelantar este tipo de vehículos y internamente también nos dicen lo mismo que está correcto vamos con la número 13 vamos a llegar a la 15 nada más ya para que vayan a descansar si al conducir por un camino muy resbaladizo las ruedas las ruedas delanteras de un vehículo comienzan a patinar qué maniobra debería realizar el conductor para evitar cualquier tipo de accidente en esta situación a gradualmente disminuir la velocidad del vehículo b accionar el freno de mano hasta detenerse c evitar cualquier cambio de marcha a ver a ver qué nos dice por acá en el chat y qué nos dicen los usuarios internos disminuir gradualmente la velocidad del vehículo eso nos dice correcto disminuir gradualmente la velocidad del vehículo número 14 de los siguientes factores cuál es el que con mayor frecuencia se presenta las colisiones por la parte trasera letra la existencia de peatones que cruzan en áreas muy concurridas letra b el detenerse en todos los cruces letra c el cambio repentino de las luces de los semáforos letra d el conducir demasiado cerca del vehículo que va adelante eso está muy fácil esto cierto ustedes nos dicen por interno letra d y en el chat también se inclinan por la letra d correcto vamos por la última en una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido dos pistas por sentido en cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda letra a al conducir una velocidad muy baja b al circular normalmente c cuando va a virar a la izquierda y al pasar a otro vehículo que va más lento cuando utiliza usted la pista izquierda a ver por acá Juan Valerio me dice que cuando vaya a virar a la izquierda y a pasar a otro vehículo que va más lento al circular normalmente me dice otro vamos vamos con la letra c correcto ahí está correctísimo cuando vamos a virar a la izquierda y al pasar otro vehículo cierto estamos bien cierto hasta aquí vamos a ver vamos a darle con la otra si una persona va conduciendo en una autopista y se pasa de largo de la salida que necesitaba tomar qué debe hacer realizar un viraje no para volver a la salida encontrada moverse hacia la verme y conducir marcha atrás hacia la salida o continuar avanzando hasta encontrar la siguiente salida autorizada de la autopista letra c bien Juan bien estimado Jaime también por interno gracias por tu respuesta 17 vamos rápido recién abandonada una autopista es muy probable que usted perciba que su velocidad es menor que la real mayor que la real o igual a la real recién abandonada su autopista es muy probable que usted perciba que su velocidad es letra menor que la real eso nos dicen ustedes y es completamente correcto claro porque cuando salimos por ejemplo de la autopista vamos 100 kilómetros por hora y salimos y salimos 80 60 y creemos que vamos a una velocidad menor que la real 18 usted está conduciendo al límite de la velocidad máxima permitida y un conductor intenta adelantarlo trataría usted de evitar que lo adelante si letra a si letra b no letra d d no a ver cuál será la correcta dice trataría usted de evitar que lo adelante no no a menos que sea seguro hacerlo b no en ningún momento a ver a ver por acá insisten en el chat con la letra c pero por interno me indican la letra d vamos con el chat ven se dieron cuenta ojo con eso la letra d en ningún momento en ningún momento porque recuerden que el artículo 124 127 dice que nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo necesario para que el vehículo que nos adelanta que nos sobrepasa se incorpore con nosotros delante de nosotros con plena seguridad veamos que nos dice la explicación siempre debemos ceder el adelantamiento cuando sea adelantado facilite el adelantamiento manteniéndose lo más a la derecha posible no aumente la velocidad y en caso peligro haga todo lo que pueda para ayudar a quien lo adelanta 19 cruce regulado es aquel que existe semáforo funcionando normalmente o carabineros dirigiendo el tránsito b semáforo intermitente c señal pare o c da el paso a ver a ver vamos a ver cuál es la correcta letra A esa es la correcta cierto nos dicen por el chat y por interno vamos con la número 20 y última cuando el conductor cuando el conductor debe bajar las luces en carretera cuando va a ser adelantado A el conductor adelantado si es posible no debe cambiar las luces altas por bajas mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que lo adelanta B cuando lo haya adelantado por completo C apenas se percate que va a realizar la maniobra ¿cuál sería la correcta entonces? todos ustedes van por la letra A correctísimo ya estimados amigos hemos llegado al final de la clase de hoy donde estamos viendo la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura avial recuerden que hemos quedado aproximadamente en la página 34 para la próxima semana para seguir estudiando el libro del nuevo conductor profesional para los postulantes de la licencia clase A todos los postulantes de la licencia clase A pueden estar en vivo y en directo los días martes y miércoles a las 6 de la tarde y para los postulantes la licencia B pueden estar los días lunes a las 6 de la tarde también haciendo un repaso y en su contenido cronológico de acuerdo a la materia que le pasan los profesores de turno de lunes a viernes a las 11 y a las 9 de la noche así que enviamos un cariñoso saludo agradeciendo su sintonía en especial a Juan Valerio que estuvo desde el comienzo hasta lo último hoy era mi última clase dice Juan así que un saludo, un abrazo Juan ahí saber cuándo te corresponde cuando te corresponde la prueba saber para cuándo tienes me parece que postula la licencia A3 o no? algo así no habías comentado bueno, ahí estamos conversando por interno así que a 2, a 4 y ya estamos listitos y cuándo le corresponde, estimado Juan ahí nos va a escribir Juan ya, lo voy a esperar por interno ah, ya le queda un mes, listo ya estimado Juan y todos los que están conectados un abrazo gigante nos volvemos a reencontrar nuevamente la próxima semana lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde chau chau, cuídense que tengan un muy buen descanso chau chau